Gracias, señor presidente. Señorías de Podemos, Sofía, queremos reprobar a la ministra. Claro que queremos reprobar a la ministra. Lo tenemos clarísimo. Nos parece indecente lo que está pasando. Nos parece indecente los ocho meses sin aplicar las medidas del Pacto de Estado. Nos parece indecente el incumplimiento del acuerdo económico que arrancamos en esta Cámara. Nos parece indecente las campañas que justifican las violaciones a mujeres jóvenes. Nos parece indecente los vídeos promocionales donde las enfermeras aparecen con cofias y minifaldas. Nos parece indecente hasta que haya nombrado de jefa de gabinete a un antiabortista. Nos parece indecente. Sí, y queremos reprobarla. Claro que queremos reprobarla. El problema es que a este Gobierno le da igual a quien reprobemos en esta Cámara. Le da igual lo que diga esta Cámara. Podemos reprobar a todo el Gobierno entero si nos da la gana. Que no se van. De hecho, llevamos reprobados a cuatro ya. A Montoro por una amnistía fiscal inconstitucional. A Dastis hizo oído por incumplir las cuotas de acogida de personas refugiadas. A Catalá por injerencias en las investigaciones de los casos de corrupción de su propio partido. Casos de corrupción porque su propio partido ha acabado condenado por estos mismos casos de corrupción. ¿Y qué ha dicho M. Rajoy? Que no se va. Que se queda sentadito en su sillón. Que no se va. No se va. No se quiere ir. Les da igual lo que digamos y lo que hagamos en el Parlamento. Tenemos una posibilidad de acabar con esto. Tenemos la posibilidad de este viernes aprobar una moción de censura. De acabar con este Gobierno indecente. Tenemos la posibilidad y ahí le tiendo la mano a ciudadanos. Acabemos con este sufrimiento. Acabemos de verdad con esta legislatura. Mandémoslos a casa. Ya. Tenemos la oportunidad. No esperemos más. Ese mismo viernes los podemos mandar a casa. Este Gobierno agoniza y podemos pasar página a la corrupción y a la indecencia. Aprobemos esa moción de censura que presenta el Partido Socialista. Aprobémosla porque la gente se lo merece. Se lo merece las personas jóvenes y las viejas. Las urbanitas y las rurales. Se lo merecen los hombres y las mujeres. Aunque ustedes no vean diferencias entre unos y otros. Todo el mundo nos lo merecemos. Merecemos que esa moción de censura del viernes salga. Merecemos una moción de censura ya.